Bueno, a mí me parece que este es un evento muy importante, sobre todo para que los colombianos, pero también que el gobierno tenga claro que hay que tener responsabilidad para resolverle el problema a las víctimas. Esto no es un tema de eventos, sino de hechos que se necesitan que se desarrollen en las regiones donde ha sufrido la violencia. Nosotros consideramos, por ejemplo, que a nivel rural las gentes aún no están siendo tenidas en cuenta y es necesario que el gobierno asuma la responsabilidad. Este día es importante para Colombia, que va mucho más importante para las víctimas, si el gobierno asume la responsabilidad de la atención que las víctimas requieren. No es solamente la constitución de la ley, no es solamente que las FARC entreguen las armas, que vuelvan a la vida civil, sino la solución social, de responder ante las víctimas que hoy se encuentran en todo nuestro país.